La Lotería de Boyacá El total de premios de la lotería es cercano a los 5 mil millones de pesos. Además del mayor entrega un premio extra de 100 millones, un megapremio de 50 millones, un premio especial de 30 millones y 15 extra de 8 millones cada uno. Pero los cambios no paran ahí. Otro cambio significativo que va a tener nuestro nuevo plan de premios es que hemos bajado las series. La Lotería de Boyacá venía jugando con 150 series y ahora pasamos a jugar con 130 series. Esto quiere decir que las probabilidades, las posibilidades de que el premio mayor caiga en manos de los compradores es mayor. El billete tradicional que hoy conocemos de la Lotería de Boyacá tiene 5 fracciones. El billete consta de 5 fracciones. Cada fracción tiene un costo de 2 mil pesos actualmente. Con el cambio, con el nuevo plan de premios, hemos bajado las fracciones a 4 fracciones. El billete ya no va a tener 5 sino 4 fracciones. Menos fracciones por billete, menos series, más dinero y en cada fracción las imágenes de Boyacá. Por ejemplo, en el próximo sorteo aparece una foto de Huicán de la Sierra. También hemos llevado otros sitios turísticos del departamento, queriendo también apoyar todo lo que tiene que ver el tema turístico y las demás políticas del departamento. Con la Lotería de Boyacá toda Colombia gana, inclusive quienes no compran el billete. Hay que tener en cuenta que es la primera empresa del sector lotero del país en transferencias a la salud. La Lotería de Boyacá viene ocupando este primer lugar desde hace ya varios años, trasladando los recursos para la salud, no solamente de los boyacenses, sino de toda la salud en Colombia. Nosotros, si bien es cierto, la mayoría de los recursos se trasladan a la salud de los boyacenses, también generamos cerca de 5 mil, 6 mil millones al año para la salud de otros departamentos. 2 mil 250 millones al premio mayor y 2 mil 700 millones en secos y aproximaciones. Sin lugar a dudas, la Lotería de Boyacá se pone más buena que nunca.